buenas tardes granjero y granjeras que tal soy camionero69 bienvenido al canal vamos a ver cómo solucionar este error que yo lo estaba instalando y se me fue la luz y con generado el sol en el log le damos a que sí nos vamos aquí abrimos el log vemos que aquí nos da el error no está bien configurado cerramos aquí vamos a eliminar esta carpeta nos descargamos de nuevo el generador de iconos yo lo tengo aquí, le vamos a copiar eliminamos ese también yo lo tengo, lo pongo aquí en programa le damos clic derecho lo descomprimimos lo abrimos aquí yo lo tengo esto lo tengo traducido esto sería la traducción completa aquí nos pone asegúrese de que el juego y el editor están actualizados aquí nos explica lo que tendríamos que hacer el directorio este este es el error que nos está dando que es el directorio vale aquí está todo traducido en español se pueden hacer varios a la vez la configuración y la descripción aquí estaría todo traducido traducido en español ponemos programa vamos a dar a ejecutar como administrador decimos que sí y ya vemos que se nos ha quitado el error ahora vamos a ponerlo en el directorio que nosotros queramos al disco local archivo de programa en caso lo tengo en Steam y lo ponemos aquí en Farming Simulator 22 le damos a seleccionar carpeta este del i3d este de los mods hemos visto que como nos ha salido en rojo ese era el fallo que nos estaba dando vale vale una vez llegado a este paso vemos que mod nos pone cero vamos a ver por qué porque yo tengo todos estos mods metidos pero en sí no nos vale vamos a ver vamos a ver que tiene lectores pero vamos a crearle otro ahora abrimos de nuevo y vemos que en mod nos sale uno el único que hemos pasado de CID que sería esta lo seleccionamos lo seleccionamos un png restores vamos a generar nos esperamos un momento se abrirá el i3d supuestamente ya lo tendríamos vamos a verlo nos venimos a la carpeta de mod 18 del 7 de 2023 este es el que teníamos y vemos que este es el que nos ha generado vale sería así de sencillo espero que les guste les ayude un saludo y hasta la próxima cuida mucho chao chao ¡Gracias!